Aquí damos vuelta, ¿cómo andan los parceros, cumbideros, consoleros, playstation, nuevo de ser revisado? ¿Cómo andan mi estimadísimo Primo Aguara? De 1.48 Espectacular la hora No, vos sabés que había leído hace bastante la noticia, que como quedaban muy cerca esas rebajas Así que directamente creo que le sacaron y iba a dejarlas de Halloween, que es la de ahora Y después sí para la rebaja de verano, no, sería invierno para eso, invierno y navidad sería Ah, volví a tener la inventación hace rato Qué robo, nos cagan una rebaja Ah, sí, bueno ¿Saben que nosotros estamos pobres? Pobran encima el 75% Confiamos en que te hayas equivocado, Leo Esperemos que sí, que yo le iba mal Ahora me voy a fijar bien si le iba mal Y que venga un 90% para el gol en navidad De ultimo Creo que está pidiendo demasiado, pero bueno Sí, 90% Sí, ¡jajaja! Bueno, cambié la estrategia, ¿eh? Puedo pilotarlo Dejé el rifle francotirador Vos te quedás lejos, matando Y yo entro a cabecearla Y me reviví con el dom ¿Esta es la de explotar las cosas y entrar? Creo que sí Voy a confiar en vos, eh No podés sacar el drone, eh, acordate No, hay torre, así que no es de explotar Ah, sí, sí, lo vi al tipo Creo que es de explotar, pero también hay gente cubriéndola ¿Sospechoso? ¿Qué somos sospechosos? ¿De qué? Si no hay nadie acá Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Objetivo eliminado Desplegando drone, localizado en la estación de comunicación Vamos a volar la puerta por los aires y desactivemos la terminal de mando Encima hay de todo acá Como de todo No hay para robar Ah, no Pensé que había para robar el... Ah, no ¿No hay nadie acá? Vamos a asegurar la medalla primero ¿Arastra la medalla primero por las dos? Morimos vilmente Tienes razón Que es muy probable que moramos vilmente Pero no, voy con la will ganadora, papá Granada, ahí les va Ya morí Bien Me bajó la escalera Increíble la juve Granada, coman mierda culeros La escalera está bien Granada, eso me va a volver en la mañana Uh, pero ahora soy inmune Tengo dos escaleras, una enfrente y una... ¿Cuál pute? Tenía dos escaleras Una al frente y una al costado No sabía por cuál entrar, mirá ¿No hay un segundo piso? O sea, para entrar por el segundo piso Dice calla el pastor Pero no resistimos un choto, boludo Nos pegan un tiro y nos matan A mí me tiró dos tiros y morí Montuyú Estaba el rifle francotero que quería yo Creo El H-I-T-I, algo así Parece una placa gráfica Acá está el H-T-I Es el de los mejores El que más daño tiene, creo Que al otro no le podía poner silenciador Porque era... Era prefabricado Enemigo liquidado Ojo que acá hay gente Acá a tu derecha En el helicóptero Puedo ver un grupo pequeño de objetivos No, que había otro al lado Es psicológico Hay otro enfrente Por ahí Hay una casa o algo Búnker, tipo búnker Ah, el búnker está acá Ah, no lo veo Ni se enteró el tipo ese Bueno, funciona el silenciador Creo que son todos A ver, ¿no hay escalerita acá? Arriba hay entrada No hay forma de entrar en el segundo piso Sí, más grandísimo este lugar, boludo Mira Granada, cuidado, cabrones Granada, toman mierda, culeros Granada Una puta explosión No me chinguen Todos, cúrese Granada Baja confirmada ¡Estoy salgando! ¡Dron en el aire! ¡Ah, concha! Corre, chiquitín No mueres ¡Ya me dejó en cómodo! Ah, ahí atrás ¡Ah, ahí atrás! ¡Ay! ¡Carajo se agotó! ¡Ah, la puta que lo parió! No sabía dónde estaba, boludo Un visto a la vuelta al revés Acá había atrás Esto es un duelo mano a mano Vamos a usar el truco viejo y peludo Usarme a mí como un carnado Enemigo abatido Enemigo abatido Bueno Qué lindo, hasta que duro Granada Coman mierda, culeros A ver, ¿a dónde lo vamos a comer ahora? Ahí tenemos Dos interrogantes ¿El helicóptero no tiene rayo? ¿Está escuchada? Una cumbia me ha entrado hoy Viajando ¡Jeje! Me parece que acá hay gente ¿Limpio? ¿Puede que está limpio, eh? No Confía en tu padre A ver si nos van a spawnear 5.000 gente Ah, está bien Ahí hay información Sin problema Y se calla el pastor Se calla la vida El vino huele Huele la vida No, si no, no Vamos a ver Y vaga ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por cuál? ¿Por acá no hay información? ¿Quieres pasar por esta información? Ah, esa es otra Pues ya agarré hoy Hay gente Bueno, ya que estamos en la pistolita La pistolita es un túnel La pobre Sobrevivimos No sé cómo ¿Cómo sabe que la entrada del túnel está ahí? ¿Qué se me hace? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Igual está por ver la zona ¿Te imaginas que acá no hay nadie? Allá están todos Limpiaje de rifle francotirador MSR Allá hay gente A ver, acá están los vagos Supongo que la entrada Tiene que estar por este lado ¿No? Y ahí Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos ¿Qué pasó? Oh, no hay nadie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desapareciendo de golpe Enemigo abatido Dino Enemigo abatido Tenemos un arma fija Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Hay gente creo ¿Están encantando o qué? Hay juego Hay juego Acá están Objetivo eliminado ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles que en manga Disparen ¿Y acá? ¿No hay un documento acá? Sí, hay una cosa En el pari ¿Por qué cuando me acerco Las cosas desaparecen? ¡No! Mira cómo me agarró Prevenido ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡Iba a arrepentir! ¡Qué cagazo! ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por cuándo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se me parte el alma. Dron en vuelo. Veo un segundo objetivo. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. ¿Hay un ascensor? Ok. Ni otro malo liquidado. Y no. ¿Por qué? Objetivo muerto. Se paró enfrente de uno. Por eso. Es increíble. Casi le hago volar a este también. Tenemos un arma fija. Enemigo liquidado. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Hay otro. Sí, es el que vino hoy. Esto fue para la derecha e izquierda. Está en un túnel por ahí. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Hay otro objetivo. Opina con mi jota, güey. Esperen. Aquí hay una caja de armas. Genial. Esto me puede servir. Unos cuantos había acá que tengo que confesar, ¿eh? Escucho corriendo, corriendo. Ven, ven, ven. ¿Uno por izquierda? ¿Uno por izquierda? ¿Uno por izquierda? ¿Uno por izquierda? ¿No hay nada más? No veo nada en el mapa. ¿Uno por izquierda? ¿Uno por izquierda? ¿Uno por izquierda? ¿Uno por izquierda? ¿Por qué hay una explosión? ¿Estás rebeldes? ¡Bueno! Casi me mata el auto. ¿No por izquierda? ¿No por izquierda? ¿Qué? 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 No estaba viendo uno, no sé de dónde. ¿No se falta información? Mira que acá hay gente, ¿eh? Acá la izquierda hay uno. La verdad fuerte te escucha. Se complicó la web. ¿Cómo adivinaron el momento en que yo iba a salir, boludo? Mirá que lo esperé. Que nadie me vea cruzar. Yo esperaba por ahí. Voy a colocar una mina por aquí. No te la puedo creer. Pensé que lo maté y me puse a cargar. ¿Por qué tengo esa manía de gastar tres bales y cargar? No te la puedo creer. No me la contenga. ¿Enemigo abatido? Vamos a marcar esto. ¿Dejemos un marcador para que los rebeldes venguen para recoger los humildes? ¿Un documento? Sí. Debe estar arriba, supongo, ¿no? Un maletín. Voy a colocar una mina por aquí. A ver, ¿podré saltar acá sin matarme? Bien. Ok, por acá. Me encanta porque yo subí así con toda la tranquilidad del mundo. Estar 21. A ver, ¿hay algo más? ¿Hay información? ¿Me falta información? ¡No! Patear un poco por las calles acá, a ver si se ve algo. Hay otro lugar de información. ¿Qué hay por acá todavía? Acá hay un verde. ¿Dónde está la otra información? ¡Ah, acá está! ¿Tiene una ermita ahí? ¿Me permite eso? Gracias. Compensador de dos. Suerte. ¿Aquí no adivinan quién tiene información sobre un helicóptero con suministros? ¡JESUCRISTU! ¿Cómo me comparto hoy? ¿No maté a nadie todavía? ¿Qué sos vos y qué hiciste con Aguara? ¿Esta no? ¿Vaina ella? ¡Sí, sí! ¡JESUCRISTU! Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Objetivo muerto. ¿Por qué ya te atrapa a revivirme? No te encuentres Bueno, creo que está limpio Un chanchito para Navidad, el otro pañuelo Gracias Y es el papás A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, está solitaria y sola Es como la última que queda ¿Estás arribado? Sí En serio, me molesta que cuando te subas al vehículo Desaparezca de mi mapa Y supuestamente ahí está subido Claro, pero el otro día desapareciste y te habías quedado ¿Esto es agua? Elemental, mi querido guachón ¿Te podrá pasar? Ok, pues, vamos, 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 pues Sí Casi Una llamita, ¿verdad? Para los reyes Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Nadie, nadie No 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 Ahí hay una misión especial ¿Por qué pusieron este arma en el medio del monte? Una buena pregunta Hicimos una culata Ah, listo, nos vamos Oh, mira, acá hay nieve Me acordé de los cambios sutiles que tiene el Seven Day de clima Que pasas un desierto a una zona con nieve Ah, pero había un caminito ¿Habrá gente? Hasta ahora veo solo Un tren nos mata Un tren Ah, bueno ¿Y esto? Es inrompible la barra Esperen, aquí hay una caja de armas ¿Combina con mis botas? ¿Esto combina con mis botas? Él también ¿Tengo la misma botas? Parece que sí No, 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 no Casi no lo hice ¿Estará acá adentro? Voy a dejarles una mina a esos sicarios Granada, ahí les va Sí, sí ¿Vos acercaron a una misión? Capaz que hay una misión, eh Porque hay cosas Cuidado Cuidado El puto era el que lea, dice Retroler al lado del juego Encima hoy se veía todas las paredes transparentes cuando viene con el dron ¿No se podrá adentrar por otro lado? No, no creo Capaz necesitamos conseguir la tarjeta, eso Debe ser una misión amarilla ¿Te imaginas que ahí está el bus final? Ok, esta es la última zona de cinco estrellas ¡Jesucristo! ¡Ve un pájaro! No muere Va a tener una cantidad de chanchos por ahí Va a matar a un pobre pajarito ¿Será agarrable esto? No creo No, ese no ¿A dónde vamos? ¿Acá? Vamos a estildarla Ahí está ¡Ve un pájaro! 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 Mira que buena bajada, papá No Lo hiciste pencha ese pobre bau No, 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 zafó como los dioses Nah, que zafó Ahora no camina más y le tienen que apuntar las patas Un minuto toqueo Hijo de su madre Sí, su cristo La pariente cercana de la combi En el mismo frente Increíble los tachos de agua que no se caen Increíble Estoy bien atado que está Imaginad, hay un fallo en el mapa acá Que nadie testeó y nos caemos lo haciendo Nos borra la partida y listo ¿Está alta esta montaña? Chosa madre Ah, chosa padre Está quedando el culo ¿Verdad? La culata de mierda. No veo nada. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. ¿Está en dos? He hecho que irá en dos. Obesivo eliminado. O mantiene vehículos, ¿por qué pedírselo a los rebeldes? A ver, ¿para dónde? Ahí tenemos que destruir algo, ¿no? ¿Ya te regaló? No veo nada. No veo nada. Voy a dejarlo pasar. Ah, pararon ahí. Vale. ¿Está vivo? ¿Qué manía con hacer explotar eso? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Hace mucho que nos agarramos un arco corrido. Estoy hablando solo, ¿no? ¡Police! ¡Si se calla el pastor! ¡Si se calla! ¡Dron en vuelo! Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Por aquí veo un sistema antiaéreo Tenemos un arma fija Hay una alarma ¿En qué lugar me suena? ¿En qué cara me suena? Es idéntico lugar al lugar donde sacamos la computadora Que teníamos que infiltrarnos en silencio Mira, hay un archivo Mira, hay un archivo Estoy colocando una mina Granada, toma eso, cabrón Esa era una interferencia, ¿no? No, esa era la lanzamision No, no, no Era una interferencia Miren esto, una caja de armas A ver Esa era una interferencia No, no No, no Estaban los dos juntos No, no Estaba explotado ahí al lado Ojo que hay uno ahí arriba Enemico, rápido Un al lado Psicológico Gracias ¿Te reviví? Sí ¡Estoy sangrado! Soy más muerto que digo ¿Más telas amarillos? ¿Cuántas interruptores nos faltan? Ah, uno Uy, tengo uno al lado Granada Coman mierda, culeros Vamos a intentar asegurar el archivo ¡Hijo de puta! Ah, está el archivo Ah, falta todavía para ir al archivo Está en la torre Veo Esperen Pondré una mina Enemigo liquidado El mes pasado enviamos 200 reclutas a Montoyog 200 Granada Cuidado cabrones Y ahora me dices que otros 30 fueron heridos O murieron en los entrenamientos O murieron en los entrenamientos Pero que chingados Se está parando ahí No se ande con la madre Entrena a sus hombres como No están aquí esos putos Ya se largaron ¿Qué están esos cabrones? Ahí les van las coordenadas cabrones Me matan en el aire Qué buena puntería que tienen los cabrones, la verdad Eso me va a doler en la mañana Ah, pero ahora soy mortal, pillín Uy, me tiraron un aglanado ¿Pero quién me lo tiró? Uy, están en las torres Tenemos un arma fija Ahí ¿Estamos o no estamos? Ojo, fue otro mala Estamos atacándonos desde el S Están fuera de nuestro control ¡Manden la puta patrulla! ¡Manden la puta patrulla! Aquí no es necesaria la patrulla Uy, subió una río Buah Ya llegaron estos güeyes y el apoyo Granada, toma eso cabrón Ya vinto Buah, casi Ya los encontramos Aquí están estos güeyes Ese me revivió el papá Oh, soy mortal Granada Granada, atención Escucho grito por dónde está Tenés cuidado ¡Ah, lo vi! Ahí está Recibido, Yankee Las tropas están en camino Lo vi tarde ¿Pisa la mina? Pero si estás arriba ¡Ah, no! ¿Cómo me robas? De otro malo liquidado ¡Ah, no tengo más bala! ¡Ah, bien! Bueno, acá tengo más bala Llegaron los verdes, papá Y los pedí Lo que hay que matar está ahí, ¿no? ¡Ah, bueno! No hay que matar He salto Y el marido que hay que matar está ahí, ¿no? Estoy al lado Tanque ¿Aca cómo entramos? Hay que romper el ¿Dónde está el de energía acá? No, está allá arriba En el otro lugar Pero si agarro una camioneta De eso Lo dejo abierto ¿Hay uno ahí? ¿Cállate el pastor? Desplegando dron Enemigo liquidado Es el último instructor Hemos terminado ¿Crees que esto servirá para frenar al cartel? Sin duda Cuando se sepa lo que pasó El muro la pasará del carajo Para encontrar nuevos instructores Y si los imbéciles no aprenden Volveremos una y otra vez Hasta que capten el mensaje Acá no hay nada Bien hecho Ah, mira Me olvidé de agarrar esto ¿Pero no agarraste tampoco? La vi Me acuerdo que no haya gente ¿Por qué? ¿Por dónde entra acá? Me queda toda la vuelta Por acá ¿Vos me busco un buen entrenamiento? ¿Lo podemos hacer? Vamos a cargar balitas Bueno, perfecto Y ahora te vas No me voy por donde viene a la calle Bien Bueno, un momento Muy bien, yo manejo ¿Dónde quería ir? ¿Y eso qué? Y podemos ir ahí Porque después nos seguimos el camino Para allá Y se calla el pastor Calla la nina Me salió un mensaje de error ahí arriba Decía que maté a un rebelde Qué raro Qué raro Qué raro Pasamos y miramos Ahí hay archivo Lo dejaron los pibes Ojo los pibes Los poli Los poli Tranquilo Tranquilo Me quedo tranquilo En el piso Eso me va a doler En la mañana Qué Morimos los dos a la vez En serio Me está tocando la moral No No ¿Qué pasa? ¿Y después? ¿Rastreamos los números de serie? ¿Quieres que se repite el escándalo del departamento de armas? Entregarle armas al cártel no me soluciona nada Pero no le entregaremos las armas al cártel Enfiaré el cargamento a un depósito que conozca a los rebeldes, un lugar vulnerable Así las armas pagadas por Santa Blanca quedarán en manos rebeldes Ese plan sí puedo respaldarlo Tengo 100 rifles en Grecia, en un almacén de una empresa fantástica Los enviaré a El Alto, pero después tendrás que encargarte de llevarlos al sur Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Tenemos un arma fija ¿Esto le explotaron? O interrogaron a un verde Si es la cabecita hay que interrogar Es un rollo Por aquí tienen un generador ¿Y si los dejamos a oscuras? Acabo de ver a uno con subfusiles Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Objetivo eliminado Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Ok, te va a doler ¿Qué chingados te esperas? A partir de la madre con todo Nos estamos viendo a los enemigos ¡Nos están atacando! Hemos cortado la corriente ¡Nos están atacando! ¡Ay, estoy sangrando! Dron en el aire Gracias Puta madre Objetivo abatido Granada Granada, atención Granada Granada Hay un hueco enorme Que te cae para abajo Ah, sí, sí Hay unas par de zanjas ¿Qué chingados te esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles ¿Quién manda? ¡Disparen! Enemigo abatido Si se calla el pastor Ahora viene la linda Pues sí Tengo el helicóptero ¿Dónde? Ahí en el helicóptero Acá Ahí vamos por el techo ¿Ese? ¿Mira? Un archivo Bueno, el archivo Primero Lo pido un ejército Comandante Comandante Bookhart Solo un puñado De tus mejores hombres Para protegernos A mi familia Y a mí Yo no me encargo De eso, Boquita Te tienes que hablar Con el muro Hablar con el muro Es lo último Que quiero hacer En este momento Todo lo que le diga Llegará a oídos Del sueño ¿Entiendes? Y no será bueno Para mí Vaya, parece Que pisaste mierda No es nada De lo que no puedo Ocuparme Sin embargo No puedo concentrarme En el negocio Si tengo que vigilar Continuamente Mis espaldas Debo cuidar a mi hija ¿Puedo subir para acá o no? ¿Quieres seguradas 24 horas Para tu familia Y para ti Esos son entre 10 y 12 hombres mínimo ¿Qué gano yo? Tú me envías lo mejor que tienes Y yo te envío lo mejor que tengo Calidad superior, amigo Alucinarás con esta mierda Haremos lo siguiente ¿Cuál entramos? Sí, mancha Es como dices Enviaré a algunos hombres A un ejercicio de campo Granada Toma eso, cabrón Bien Certo Granada Cuidado, cabrones Objetivo eliminado Guado de eso Carajo Eso me va a oler En la mañana Enemigo eliminado Ahí Ah, ahí Pensé que me duraba la moneda Ahí está subiendo ¿Subiendo o bajando? Ahí está subiendo la escalera Ahí dos Mucho malar a abajo El enemigo muerto Buen trabajo Dejar al cartel sin poder platicar Beneficiará a los rebeldes ¡Granada! ¡Atención! ¡Vamos a dejarles una mina a esos sicarios! Ah, no se puede soldar, cabrón. Voy a disparar una bengala. ¡Cuidado! ¿Y esa bengala? ¿Para qué? Espero que tenga el tanque lleno. ¿Y tiene tanque lleno? Sí. Voy a cargar balas. ¿Qué te tiran con la bengala? No sé qué tiran. Hay un hongo rojo ahí por eso. Bueno, se puede decir que todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!